Maristela VSBO está en la banda arriba. Nos está donde pocos escuelos con tanto formación básica como VSBO. Después de los dos años de formación básica, los alumnos nos posen en un sector cerca del mes. En el sector, el cuidado y el bienestar, el Departamento de Cuido General y Cuido de Aparrencia. También en el sector de Economía, el Departamento de Horeca y Turismo y Administración y Comercio. Aparte de las, nos ponemos énfasis arriba en parte social y creativa de nuestros alumnos. Nos celebramos toda una fiesta cultural y casi diferente de público. Nos ayudamos a descubrir buen talento en un ambiente placentero, sacando el mejor por vivo. PTI, no duda más, escorre para Maristela VSBO.